Una edición más de Flor de Ciudad, un evento que este Ejecutivo Departamental ha decidido que es trascendente, que es importante que tenga una continuidad, que sea algo que trascienda las gestiones. Es un poco el respeto hacia el homenaje del trabajo de muchos productores del departamento. En este evento estamos aglutinando más de 30 productores, que están en sí, bueno, los viveros más grandes del departamento, de no solamente de la ciudad, sino también de Quebracho, de Porvenir, y por supuesto muchos productores familiares, que este evento de alguna manera se están preparando todo el año, un poco porque es su punto fuerte de comercialización. Bien, nos contaba el director Marco García que hay más de 60 expositores y que se piensa ampliar para el próximo año. Sí, bueno, la idea es ir diagramando una estrategia, teniendo en cuenta las dimensiones de la plaza, hay que evaluar cómo iremos diagramando los puestos que vayan sumándose el año que viene. Pero sí, la idea es ampliarla más, es darle más difusión, es empezar a posicionar a este evento de forma regional. Y bueno, tenemos un año para ir planificando, para ir de alguna manera viendo el concepto en el cual vamos a vertir en la región lo que es este evento que vale la pena destacar todo lo que es y la belleza que genera en esta plaza.